Tenemos a Carlitos Raimundi, Carlitos muy pero muy buenas tardes aquí La China Osorio, Ezequiel Orlando, Rodrigo Pozo, El Tano Facenta y Camilo García te saludan ¿Cómo estás Carlitos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, eh Carlos es embajador ante la OEA, embajador argentino ante la OEA Y los embajadores de distintas latitudes del planeta, en su mayoría de América Pero también de embajador en China, embajador en Rusia Bueno, leo los integrantes, los firmantes del manifiesto de apoyo a Cristina Ariel Basteiro, embajador de Bolivia Rafael Bielsa, embajador en Chile Daniel Capitanich, embajador en Nicaragua Gustavo Zugala, embajador en Colombia Gabriel Fux, embajador en Ecuador Luis Alfredo Itarregui, embajador en Cuba Oscar Laborde, embajador en Venezuela Domingo Pepo, embajador en Paraguay Carlitos Raimundi, embajador en la OEA Daniel Scioli, embajador en Brasil Carlos Tomada, embajador en México Sabino Vaca, embajador en China Y Pablo Vilas, embajador en Honduras Y Eduardo Suán, embajador en Rusia Ahora sí, ¿qué pudieras decirnos? ¿Cómo fue el impulso para efectuar este comunicado, esta carta de adhesión, Carlos? Bueno, primero decirte que se han agregado muchas más firmas Inclusive de embajadoras y autoridades de la Cancillería Que son mujeres, inclusive muchas de ellas Pero también está, no quisiera olvidarme de nadie Pero está Hernán Patiño Mayer, que es embajador en Hungría Está Marcela Lozardo, que es embajadora en UNESCO María Fernanda Silva, nuestra embajadora en la Santa Sede María del Carmen Esquef, que es embajadora en Naciones Unidas Alberto Iribarne en Uruguay Así que no quisiera olvidarme Tal vez me esté olvidando de alguien más Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque me parece que hay un punto de inflexión en la Argentina Un momento muy crucial en la Argentina Que tiene que ver con si vamos a seguir con esta parodia de sistema judicial O vamos a luchar como pueblo por una justicia en serio Y justamente por eso, por ser un momento tan fuerte Es que no hemos dudado, no hemos dudado en pronunciarnos Porque a veces uno cuando está cumpliendo una función en el exterior Tiene que tomar recaudos o tener determinada prudencia y demás Pero es tan, tan escandaloso lo que está sucediendo Tan escandaloso Y las consecuencias van a ser tan graves si lo dejamos pasar Que hay como una suerte de parteaguas Tiene que ser un antes y un después esto Cuando se llega a un punto tan fuerte de abuso Tan repugnante Manoseo de las instituciones Tan grosero Entonces ahí ya uno dice No, no, no Hay que pronunciarse con toda claridad Con toda contundencia No hay que tener ningún temor a nada Porque nosotros somos parte de nuestro pueblo Nosotros no somos, digamos Hemos llegado a cumplir una función Pero no somos parte de una élite diplomática Como tuvo en otras épocas La diplomacia argentina Que eran personas más dedicadas a la lírica A la ópera, al ballet ¿No? A las culturas de élite Sin que esto esté mal Pero digo, totalmente despegadas No estoy diciendo que esté mal tener esos gustos Estoy diciendo Cuando uno forma parte de una élite De cierta estirpe aristocrática Que solo tiene contacto con ese mundo Y nosotros somos representantes de la Argentina Pero porque somos parte de nuestro pueblo Y nuestro pueblo no puede seguir dejándose atropellar Por una conspiración mediático-judicial Que hoy está ocupando el lugar Que en otros momentos ocuparon las armas Y los campos de concentración Hoy es menos cruento Desde el punto de vista De los métodos directos aplicados Pero el proyecto de sociedad es el mismo Es tratar de erradicar Cualquier intento de un liderazgo político De poder tener soberanía De poder tener dignidad Etcétera Es no solamente atacar a Cristina Sino a través de Cristina Disciplinar al resto del movimiento popular Para que no se puedan llevar adelante políticas autónomas Por eso este pronunciamiento Como otros tantos cientos de pronunciamientos Y de movilizaciones Que están teniendo lugar de manera creciente En el país Hasta que de una vez por todas Volvamos a tener justicia Carlos, cortito y al pie Así mis compañeros y compañeras Te pueden saludar Y hacer alguna pregunta Vos desde la OEA Un organismo totalmente Desdibujado O en todo caso Ensombrecido En la presencia De Almagro ¿Se puede hacer alguna movida Desde allí, no? Mira Por el momento Todavía Es decir Camilo El hecho de que siga estando Al magro En la conducción de la OEA No, no Ya está Ni me conteste Ya está Que tiene el apoyo De la mayoría de los países Este, entonces Hacer una cosa Como expresión Minoritaria No llegaríamos No llegaríamos a lograr aprobarla Digamos No, no, no Mirá que yo he trabajado Por el tema de Milagro Sala Por ejemplo Nada Y para decirte Uno de los tantos ejemplos Y no cunde Como mayoría Como pronunciamiento Mayoritario De esta organización No te olvides Que siguen estando Países y gobiernos Que no No representan Exactamente Lo mismo que nosotros Carlitos Un poco eso se está cambiando Sí Un poco eso se está cambiando Pero todavía No como para poder Tener una Obtener un pronunciamiento Mayoritario Estamos hablando Con Carlos Raimundi El embajador argentino De la OEA La desprestigiadísima OEA Preguntas de los compañeros Y compañeras ¿Qué tal? Carlos, buenas tardes Rodrigo Pozo Los saluda Mucho gusto Quería saber Si tuvo comunicación Con miembros embajadores De la región Tomando en cuenta Lo que significó Y lo que significa El lawfare Por citar ejemplos Brasil Bolivia Ecuador Paraguay Sí, sí Desde luego Contacto tenemos Lo que pasa es que Ayer ya hubo un pronunciamiento De cuatro presidentes De varios expresidentes Ex cancilleres Como Celso Amorim Como Diego Pari De Bolivia Como Ricardo Patiño De Ecuador Y ayer los presidentes De México Honduras inclusive Creo que hay un comunicado Firmado también Por Gustavo Petro Por Luis Arce De Bolivia No, no Desde luego Lula se ha pronunciado El PT se ha pronunciado No, sí, sí Indudablemente Y entre otras cosas No solamente por Cierta afinidad De pensamiento Sino también Porque lo han sufrido Lo ha sufrido Rafael Correa Lo ha sufrido Lula Lo ha sufrido Evo Morales Y ahora lo sufre Cristina Esto es una Es una especie De estrategia Regional Hace poquito Cristina Emitió un Un video Por tweet Y por las redes Y que Muestra Cuatro tapas De diarios De cuatro países Distintos Que son exactamente Iguales Que dice Lula Acorralado Por la justicia Cristina Acorralada Por la justicia Evo Acorralado Es decir Hay una técnica Que muestra Que los intereses De los grupos Antipopulares Del continente Están muy integrados Están muy integrados Porque Hay una conexión Entre los grandes medios De comunicación Para titular Todos de la misma Manera Para tener Todos la misma Estrategia Por eso Es muy importante Que nosotros Desde el campo Nacional y popular También respondamos Con una estrategia Muy fuertemente Integrada En toda la región Una pregunta Carlos Raimondi ¿Qué tal? Tino Osorio Mi nombre Simplemente Preguntarle Si ustedes Como grupo De embajadores Consideran Que las concentraciones Previstas En apoyo A Cristina Como por ejemplo La que están Preparando Ramos Padilla Y el doctor Rajid Como Movimiento popular En la calle Pueden significar Algo contundente De cara al pedido De una reforma judicial Bueno Te voy a contestar De manera Muy clara Muy categórica Pero más general Que eso todavía Yo creo Que cuando Hay un sistema Institucional Insuficiente Que no Que no responde A sus objetivos Es decir Un poder judicial Que no hace justicia Pero no solo Por la No solo por el juicio A Cristina Que es Tal vez El punto De más Alto nivel Pero cuando Vos tenés Una justicia Por ejemplo Que Cuando vos tenés Por ejemplo Una Lo digo además Como abogado Y como docente De la facultad De derecho De muchísimos años Vos tenés Una Letra chica De un contrato Firmado Entre una empresa Eléctrica Y Un Este Usuario Del Del servicio ¿No? Entonces Esa letra chica Dice que Cuando Dejas De pagar La tarifa La empresa Tiene derecho A cortarte El servicio Ahora Resulta que El contrato Este está Planteado Entre una Empresa Que tiene Que tiene Sus tarifas Medidas En dólares Cuando la Generación De energía Es en pesos En buena Parte De todo El proceso En Argentina Y que Y que además Tiene la capacidad De girar Sus utilidades Y cuando Vas a los Balances Te dan Balances Multimillonarios En dólares Del otro Lado Tenés Una Pyme Que si Paga la Tarifa Tiene que Despedir A un Empleado O una Familia Que El macrismo Le aumentó Las tarifas De una Manera Exorbitante Y no La puede Pagar Y Cuando No puede Pagar Hay una Una cantidad De facultades De derecho En el país Que le dicen Al abogado Que tiene que cumplir Lo que dice La letra chica Del contrato Pero eso No es hacer Justicia Eso es estar A favor Del poder Eso es Generar Un poder Judicial Que tiene Más que ver Con la letra Chica De un Contrato Leonino Que con un Sentido Profundo De justicia Eso es lo Que está en juego Entonces Cuando una Sociedad Para volver A tu Pregunta Ve que Esas instituciones Van Hacia el Lado Contrario Del que Deberían Estarlo ¿Qué hace Un pueblo? Y tiene que Reinstitucionalizar El país Tiene que Tiene que Volverle a dar Contenido Democrático Verdaderamente A la democracia Cuando hay Instituciones Que funcionan No hace falta Estar movilizado Todo el día Porque las Instituciones Funcionan Pero cuando Las instituciones Llegan A este punto Escandaloso Que nos muestran Estos fiscales Y estos tribunales Por lo menos Algunos de ellos La manera De volver A construir Institucionalidad Es con el Pueblo En la casa Es como pasó El 25 de mayo De 1810 Es como pasó El 17 de octubre Del año 45 Es como pasó Con el cordobazo Que fue el principio Del fin De una dictadura Feroz Feroz Como la De Honganía O es como Cuando el pueblo Se hartó De la dictadura Que terminó En 1983 Es decir El pueblo En la calle Es recuperar El sentido Profundo De la democracia El sentido Plebeyo El sentido Original Si se ha despertado De la militancia Con esto Carlitos Una pregunta más Que tenemos Muy poquito tiempo Pero por supuesto Nos recontra Complace Conversar contigo Y es más Creo que daría Para una charla Un poquitito Más larga Última pregunta De Ezequiel Ramón De que tal Muy buenas tardes Mi consulta Tiene que ver En línea Con lo que preguntaba Camilo recién Del rol De la OEA Cuando el Lofer No es suficiente Estos grupos Económicos Concentrados Que usted bien Mencionaba En la región Acuden a otras instancias La OEA Fue el caso Para Bolivia Hay posibilidad De que suceda Lo mismo En otros países Como por ejemplo En Brasil Ya que va a ser Evaluadora También la OEA De las elecciones En Brasil Donde es muy probable Que gane Lula Y asuma Para el año próximo Luis Hinaldo Lula da Silva Teniendo en cuenta Que Luis Almagro Siga al frente De la OEA Bueno Lo que pasa Es que Al haber sucedido Lo que sucedió Con el golpe De Bolivia De 2019 Las misiones Electorales De la OEA Pueden ir Pero nadie Les cree Nadie Les va a creer Así que ya No tienen El peso Político Que tuvo La misión En Bolivia Así que No, no Está totalmente Desprestigiado Este organismo Totalmente Desprestigiado Por eso A veces Cuando Cuando el organismo Condena Algunos Algunos gobiernos Que seguramente Deben estar Cometiendo algún Abuso Yo creo Que El gobierno De Nicaragua Seguramente Está cometiendo Algunos abusos Con Detenidos políticos Que no corresponden Pero el problema Condena algo Pero en otro lado Está pasando algo Igual o peor Y guarda silencio Entonces ya quiere decir Que no No hay una defensa De los derechos Como un principio Universal Sino que hay una necesidad De alinearse Con una Con una línea Ideológica Este ¿No? Porque uno Tendría que ver Lo que pasa En otras cárceles También No sé Tenemos Guantánamo Por ejemplo Y sin embargo De eso No se hacen Informes Y Y esas cosas Entonces La OEA Ya no tiene No tiene No tiene Nunca Prácticamente Nunca la tuvo Porque Cuando uno ve Que pasaron Golpes de Estado Invasiones Asesinatos Intervenciones militares Y demás Y nunca se pronunció Nunca la tuvo Pero ahora Menos que nunca Por eso es importante Ensayar Otros mecanismos De integración Alternativa Carlos Te mandamos Un abrazo grande Y bueno Siempre es lindo Conversar contigo Bueno Muchísimas gracias A ustedes